Puede y esté. Allá se movió la cabeza. Compa, compa, movió la cabeza, la muñeca. Movió la cabeza, compa, la muñeca. Dejarla y retirarnos sin voltear, compa. Sin voltear. Rezarle una oración con fe, compa. No hagas tu multata en la tierra, compa. Ya la dejáramos y nos fuéramos. Vámonos, compa, entienda. Iralis, Iralis, mira hija, compa, compa, mire, compa, mírela, 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 quién nos estaba hablando. La muñeca va. Compa, ahí está, muñeca, háblanos. No, no, no hay que acercarnos, güey. ¡Muñeca! Sí, sí, es. ¡Háblanos, muñeca! ¡Háblanos! Es la muñeca, compa, ahí está, ¿eh? No, no hay que acercarnos. Mírela. Mírela, ahí está, amigos. Ahí está. ¡Muñeca! Sí, ahí la dejamos, güey. Sí, después me la dejamos, ¿eh? Ahí la dejamos, Liz. Pero, ¿por qué? Liz, pare... Pareciera que está flotando, ¿eh? Pareciera como si estuviera flotando. Sí, pero lo que voy es que por este camino sí pasa gente. Mira, sí, sí. Sí, hija, mira. Pareciera que está flotando, Liz, fíjate, fíjate. Hazle zoom, Liz, por favor. Pareciera que está flotando. Mira, Edu, sí, sí, le estás grabando, hijo. Hijo de la guayaba. No se acerque, compita, no se acerque. No la agarre, compita, no la agarre. Esa no es una muñeca, es el demonio. Es el demonio, compita. Esa no es una muñeca, no la agarre. Esa no es una muñeca. ¡Uy, uy! ¡Ey! ¡Niña! ¡Niña! Se escuchó como que lloró. ¿Ya se acerque? 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 ¿Vamos, compa? Sí. A ver, vamos. Vamos, mi gente. Ahí está, vamos. Vamos. ¡Háblanos! Aguas, compa, no se acerque. ¡Háblanos! 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 Ahí está, amigos. ¡Háblanos! ¡Niña! Ahí está. ¡Uy! ¡Allí! ¡Niña! ¡Niña! ¡Háblanos! Compa, esa muñeca ahorita estaba flotada. ¡Aguas, compa! ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? ¡No la toques! ¡No la toques, compita! ¡No la toques! ¡No la toques! Sentí que me cagaron la mano. ¡No la toques, compa! ¡La tiraste! ¡Uy! 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 ¡Me cagaron la mano, Luis! ¡No, no, 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 no! ¡Traigo miedo, traigo miedo, Luis! ¡No te he escuchado de miedo! ¡Dios mío! ¡Déjame más! ¡Mira, mira! ¡Déjela, déjela ahí, compa! ¡Aguas! ¡Dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, compa? No sé, compa. ¡Compa! ¡Dígame! ¡Hay que hablarle al maestro, güey! ¡Hay que hablarle a un brujo de Catemaco, compa! ¡Que nos ayuden, compa! ¡Porque esta cosa! ¡Esta cosa me atormenta en mi casa, compa! ¡Hay que seguirle marcando! ¡Puede y esté! ¡Compa, compa! ¡Movió la cabeza! ¡La muñeca, la muñeca! ¡Movió la cabeza, compa, la muñeca! ¡Esa muñeca tiene vida, compa! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Compa! ¡Tráigala aquí! ¡Tráigala aquí, compa, lugar! ¡Por favor! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué pasó? Tenemos varios días que encontramos una muñeca Y esta muñeca, me va y me grita cosas en mi casa, que la ayude, que no la dejemos, me cierra las puertas, me hace travesuras, maestro Y ya la habíamos dejado aquí, ahorita la vinimos a buscar, y nos gritaba que nos acercáramos, maestro ¿En dónde están en este momento? Estamos en una locación, acá delante de León, Guanajuato, maestro Pues, no la vayan a tocar, ya ¡Payaso! ¡Deje eso, por favor! ¡Dice el maestro! ¡No la tocáramos! Ya déjenla ahí, ya, este, es imposible, sálganse de la locación, déjenla ahí Y, este, y ya no la lleven como ustedes, ni siquiera al momento de dejarla ahí Volteen, porque puede que esa energía al momento de voltear, pues vuelva a, este, a ser parte de esa energía, a absorberla, vaya Sí, maestro Maestro, pero ya la dejamos aquí, y esta cosa sigue Vuelvanla a dejar ahí Vuelvanla a dejar ahí ¿La dejamos, maestro? ¿No la podemos quemar? ¿La dejamos, maestro, nada más? Déjenla, este, sí, déjenla ahí, y sálganse, ya no la vuelvan a tocar Ok, sí, maestro Debe ser posible, este, hagan una oración Esa oración tiene que ser La tienen que hacer ustedes, que salga de, de su fe de ustedes Depende de, de su forma de idolatría, sí Es como lo tienen que hacer, van a rezarle, es un rezo o una oración que salga de ustedes, de corazón Para que esa muñeca, para que esa muñeca, ya pueda quedar ahí Si no, si no se hace con, con, con fe, con corazón Así la dejen ustedes ahí, así la dejen ustedes en una ciudad Así la dejen en otro lado, a una o dos horas Esa misma muñeca, los va a seguir ¿Por qué? Porque siempre va a tener Ahora que ya tiene energía de ustedes De las personas que tocaron esa muñeca Al momento de no hacerlo con fe Al momento de Orar Sin ponerle corazón O que oren Pero con miedo Esta muñeca los va a seguir A donde quiera que estén Así ustedes la quemen Así ustedes la dejen olvidada Así ustedes se quieran Alejar de ella Ella en todo momento va a estar En el lugar en donde ustedes estén Incluso puede que hasta en su casa Puede que hasta En los hoteles donde vayan ustedes a dormir ¿Por qué? Porque ya tiene parte de energía de ustedes De las personas que hayan tocado Por ejemplo, si tú la dejas en un lado Y ha sido tocado por otra persona Esa muñeca Va a ir Hacia la otra persona O a las personas Y ya le hayan tocado Se les va a aparecer esa muñeca Y esto Tiende a ser una maldición Porque Puede que incluso Ya no puedan Ustedes deshacerse de esa muñeca Si no lo hacen con fe Así que Háganlo Inténtenlo hacer hermanos Hagan una oración de corazón Y bueno Déjenla ahí En el lugar en donde la vayan a dejar Y ya no la toquen Si maestro Cuando ya hayan hecho esa oración Se van Sin voltear atrás Dijo el maestro Que no hay que quemarla No La debemos La instrucción Solo fue compa Dejarla Y retirarnos Sin voltear compa Sin voltear Rezarle una oración Con fe compa Nada más Esas fueron las instrucciones Y no tocarla No, no la voy a tocar compa Compa Pero yo digo Que al tocar con el palo Es lo mismo compita No 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 creo compa O si la toques con la mano Yo que sí Uy Uy Se escucha una voz Lo malo amigo que esa Lo malo amigo es que esa Esa muñeca está en mi casa Va Y me dejo miedo Porque ni te acuerdas Que no te dejo dormir a ti Si Y Pues ya así Me dientierra Así ya compa Échale la tierra Si Así Así Ahí se va Se va a quedar Mire Mire compa Cerró los ojos No más que es Cerró los ojos Si Mire No, 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 no No la agarre compa Déjela Deje Dejela 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 Compa Dejela 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 Mira Y aquí está su Mónica Su La tierra se agarra con las manos, no hay problema. No debemos de agarrar la compita, esas fueron las instrucciones compita. No hay problema, no hay problema. Hay que hacer la oración ya para irnos Y dijo que no volteáramos hacia atrás Si compa, dijo que no volteáramos hacia atrás para nada compa Uy, algo se me vio Uy, unos niños Dimele compa, que nos ayude Le hacemos una oración ¿Qué oración le hacemos? Dijo que lo más que se pudiera con fe Amigos, ayúdenos Ayúdenos a tirar mi gente con fe Se los pidimos de favor mi gente Una oración con fe ¿Cuál le dirámos, güero? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad Muñeca Con toda la intención de que todo lo malo se quede aquí No, no, no Se volvió a escuchar Se volvió a escuchar, compa Tire, 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 tire Nos dijo que nos retiráramos y que no volteáramos hacia atrás Tiren otro rezo, compa, tiren otro rezo No manches No, niña No, niña Padre nuestro que estás en el cielo Dijo que le ayudáramos Venga a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Nos ha de estar engañando, eh No, payaso No, payaso Danos solo Ya se me olvidó, payaso Tíralo, tíralo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Vámonos, compa, entienda Vámonos, payaso Oiga No, compa No, 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 no No teníamos que voltear para atrás Esas eran las reglas Esas eran las reglas, compa No voltear para atrás Vámonos, payaso No, no, espérenme No manches Era no mirar atrás, compa Amigos, nosotros ya nos vamos a retirar, amigos Compa Véngase, compa Las instrucciones no eran esas, compa Compa Compita No, malCheck LaBearraft LaBear 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 Gracias.